Buenos días, una vez más acá para presentar lo que va a ser este acontecimiento, una nueva maratona aquí a Orilla del Lago, como siempre con Marcelo en la organización. Así que bueno, desde aquí del municipio, apoyando esto que va a ser el domingo, con el comienzo de las inscripciones, el sábado en el Hotel Howard Johnson, y bueno, ahora ellos les van a explicar un poquito lo que va a ser la competencia y por las calles donde se va a desarrollar. ¿Qué importancia tiene para la ciudad este tipo de competencia? Bueno, como siempre desde la Secretaría de Turismo y Deporte, apoyando estos eventos, ya de varios años, como es el de Marcelo, con más de 1.500 inscriptos, así que bueno, la importancia siempre es jerarquizar lo que es la plaza de Carlos Paz y el deporte en lo que hace el maratón en particular. Especial el Día de la Mujer también, Germán. Sí, es así. Así que bueno, seguimos desde la Secretaría apoyando todo este tipo de eventos y teniendo una grilla importante en lo que va a ser todo el año. ¡Fuerda!